en el municipio de tauramena en el departamento de casanare les tengo en venta una finca muy bonita de 70 hectáreas una finca bien interesante porque primero porque estamos cerca de la vía nacional que conecta yopal con villavicencio para que tengan eso en cuenta segundo estamos a unos 10 15 minutos del área urbana de tauramena en cuanto a la ubicación excelente usted entra aquí en automóvil esta finca que le ofrece aquí en compra esta finca le ofrece primero unas instalaciones de dos casas para que usted pueda vivir con su familia muy tranquila y cómodamente tiene casa para el personal del servicio y casa para el propietario tenemos como segundo punto una finca totalmente hecha para todo el tema de ganadería tenemos 32 potreros realizados en diferentes pastos hay toledo hay brachiaria hominícola y llanero todo está parcelado todo está dividido también como tercer punto que le brinda tenemos dos áreas de cultivo donde se tiene plátano maracuyá guanábana donde se tiene mucha otra variedad por ejemplo cítricos y demás es una finca que escuchen muy bien que todos sus linderos están cercados con eucalipto todos todos los potreros la gran mayoría tenemos cercas eléctricas tenemos alambre de púa la finca de las 70 hectáreas tiene escritura ahora que quiero que se lleven en su conocimiento que esta finca esta finca su ubicación es muy ideal de pronto para aquellas personas que buscan lugares donde cultivar limón aquí se lleva muy bien el limón taití para todo el cítrico y demás entonces le resumo 70 hectáreas que están ubicadas a unos 10 15 minutos del área urbana de tauramena casanare está aproximadamente a unos 4 o 5 minutos de la vía nacional que conecta yopal con villavicencio entonces ahí tienen les voy a ir mostrando poco a poco partes de la finca para que ustedes se hagan una idea de lo hermosa que es esta finca entonces en ese orden de ideas vamos con los demás vídeos aquí tenemos las instalaciones de la casa contamos con el servicio de energía eléctrica contamos con acueducto veredal contamos con un asedero veranero contamos con un caño también veranero en la parte de allí del fondo esta es la instalación de la casa como para el personal que es el dueño contamos con un área allí para compartir contamos con la casa del personal del servicio observen ustedes ese separamento aquí los los paisajes son muy bonitos entonces para que ustedes se hagan una idea de que estamos hablando observen ustedes esa esta finca es muy hermosa en serio que se los aseguro es ese es el tipo de finca para aquella persona que de verdad busca ya algo hecho es ideal es ideal 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 y recuerden que son 70 hectáreas que tiene escritura que está ubicada cerca la vía nacional que está hecha porque eso es lo importante que está hecha tiene mucha plata invertida en infraestructura en cercas en pastos en absolutamente todo entonces deleiten ustedes esta finca como tal les presento acá una laguna que se tiene para pescados alrededor de tres mil pescados caben dentro de esta laguna aproximadamente tiene seis metros de profundidad el cortorno de esta laguna está revestido acá por arbolitos que se plantaron que son flor amarillos a un futuro vamos a tener una muy buena vegetación alrededor de acá de esta laguna entonces evidencien ustedes lo bonito que tiene esta finca y pueden apreciar lo que es las pastadas que tiene esta finca unas excelentes pasturas de pasto y brachiaria o médicola observen desde esta vista aérea lo bonita que es la finca está posicionada en una meseta esta finca de las 70 hectáreas quiero que ustedes se lleven hoy un mensaje que se les está ofreciendo una finca muy bonita bien ubicada recordemos que está en tauramena casanare a tan solo 12.2 kilómetros del casco urbano observen ustedes lo que es la entrada a la finca lo el sendero que se tienen para que usted pueda ingresar con su vehículo con su motocicleta esta finca está a un kilómetro 300 metros de la vía que conecta de la vía nacional que conecta yopal con villavicencio a un kilómetro 300 metros usted tiene ahí la finca la mano cerca la vía nacional a 5.3 kilómetros de un centro poblado que se llama el venado para que ustedes lo tengan en cuenta también la ubicación es muy buena señores ahí se han podido dar cuenta de la infraestructura que tiene tiene por ejemplo alrededor de unos 2000 palos de eucalipto que están sembrados por todas las cercas para que tengan en cuenta eso por la gran mayoría de las cercas están estos árboles quiero que ustedes se den de cuenta por ejemplo que para la entrada de lo que es un camión ganadero que ustedes vengan a ingresar o sacar ganado ustedes tienen el acceso hasta el corral que a continuación les voy a mostrar el corral que también es un corral bien organizado y demás entonces señores excelente finca de 70 hectáreas les presento el corral que tiene esta finca de las 70 hectáreas es un corral amplio es un corral en tubería tiene su piso aquí en concreto su techo entonces si ustedes necesitan esto para una lechería van a tener unas instalaciones cómodas para que puedan trabajar sus ganados entonces aquí no hay excusa que es que no que no puedo ordeñar que porque me mojo no señores aquí tienen ustedes un corral bien organizado su embarcadero cuando traigan el ganado con adicto en el camión ahí pueden observen ustedes ahí por ejemplo esta finca cuenta con un tanque de reservorio de agua de 10 mil litros es un tanque bien organizado bien hecho también se cuenta con aproximadamente unas 300 matas de guanábanas también hay aguacate maracuyá plátano hay de todo un poquito tenemos dos áreas de cultivos para que ustedes lo tengan en cuenta recuerden que hace un momento les dije que teníamos aproximadamente unos 2000 árboles de eucalipto esos eucaliptos están sembrados a lo largo de las cercas que se tienen en la finca para que tengan en cuenta esa parte visto todo lo anterior quiero hacerles un resumen rápidamente es una finca de 70 hectáreas que les brinda primero que todo la ubicación muy buena recuerden a 12.2 kilómetros del área urbana de tauramena casanare a 5.3 kilómetros de un centro poblado que se llama el venado o paso cuciana a un kilómetro 300 metros se encuentra de la vía nacional que conecta yopal con villavicencio tiene cercanía a las vías que conecta al interior del país es una finca que les brinda un espacio para que ustedes vivan tienen dos casas esta finca tiene energía eléctrica gas tiene agua de acueducto de nacedero dos caños para que tengan eso en cuenta tienen a disposición 32 potreros para que ustedes puedan tener sus ganados tienen a disposición en dos áreas de cultivo donde ya hay varios cultivos como guanábanas cítricos y demás entonces para que tengan esa parte en cuenta las 70 hectáreas tienen escritura las personas que estén interesadas en ver la finca contacten directamente a su propietario a ese número que aparece en pantalla a él le hacen todas las preguntas incluido cuánto vale la finca él les explica todos los pormenores que no se contaron en este vídeo muchas gracias a aquellas personas que comparten el vídeo dejan su buen comentario dejan su buen me gusta y sobre todo se suscriben a este canal